A partir de este momento comenzamos a desarrollar el tercer segmento de Campo Directo y otro de los expositores presentes en Expo Agro 2020 en la fábrica cordobesa de maquinarias agrícolas Montecor de Montevuey en el sudeste de la provincia. Ellos presentaron en esta mega exposición una tolva de color rosa en homenaje a las mujeres agropecuarias, el Rotor Way y los mixers abulonados. Los presentamos en este completo informe. Es el momento de mostrar el potencial que tiene Montecor para nuestros clientes y para el mercado. Poner en un término, en una palabra, lo que hoy Montecor hace, ¿no? Que es ese relacionamiento 360 grados. Productor, municipios, medios, proveedores, ingeniería. O sea, ese relacionamiento 360 grados es lo que hoy Montecor está de alguna manera haciendo y lo que queremos también de alguna manera comunicar. Venimos a presentar un nuevo producto que integra la familia de los productos Montecor, que se trata del estercolero líquido de 15.000 litros. Que, bueno, no venimos a introducir en el mercado este producto que brinda una solución muy importante a aquellos productores que necesitan resolver el tratamiento de fluentes, ¿no? Y lo que generan hoy las granjas ganaderas están necesitando productos de más capacidad para hacer menos viaje al momento de fertilizar, ¿no? Entonces, bueno, queríamos meter un producto de más capacidad de lo que hoy existía en el mercado nacional con el objetivo de resolver ese problema, ¿no? E incluso hasta de ver la posibilidad de seguir ampliando a más capacidad que creemos que es la necesidad que hoy tiene el mercado. Además de eso, vinimos con el nuevo producto también, fue el año pasado la presentación, pero hoy lo estamos trayendo a la exposición por primera vez, que es un compostador de residuos orgánicos. La idea es gestionar la disposición final de los residuos orgánicos de granjas, de municipios. Es un equipo que tiene la capacidad de tratar residuos orgánicos de varias especies, ¿no? Vemos que el equipo resuelve muchísimas necesidades que hay en otros rubros, como pueden ser grandes supermercados, grandes mercados de frutas y verduras, residuos urbanos, todos los residuos orgánicos urbanos, aquellas municipalidades que comienzan con la separación de residuos. Es un producto que resuelve muchísimos problemas de eso. Nos atrevimos a homenajear a las mujeres, exactamente con un mixer, el mixer vertical MB-1478, que es un mixer que lanzamos el año pasado, todo modular, que presenta también varias innovaciones en cuanto a suministro de raciones. Y bueno, la idea fue esa, porque nosotros también un poco lo vivimos de cerca desde nuestra empresa, que tenemos a Cristina, que es mi madre, que es la directora y es un poco la líder de una empresa metalúrgica, que bueno, también es un momento para homenajarla, el día de la mujer hace poquito, así que imaginate una productora ganadera que tiene la posibilidad de tener el mixer rosa, es una buena opción. Aplicamos mucho el concepto de sustentabilidad en los productos también. Ayudar al productor que sus productos tengan una vida útil mayor y que sean lo más sustentables posible posible. Ese fue el concepto con el cual empezamos a trabajar la modularidad que permite el recambio de las piezas que están sujetas a desgaste de una manera mucho más simple y le permite agrandar, prolongar la vida útil de los productos. El mixer de por sí es un producto que está sujeto a desgaste continuamente, que casi todos sus componentes, sus órganos de mezcla y la tolva en sí está sujeta a desgaste. Entonces vemos los encamisados, los soldados, la idea es que de una manera muy fácil se pueda reemplazar una pieza sin necesidad de cortar, de soldar absolutamente nada. Además trajimos la línea de tolvas autodescargables, también con el mismo concepto de modularidad, 24, 28, 32 mil litros. Trajimos tolvas fertilizantes de semillas, también de transporte para la asistencia en la siembra. Trajimos la línea de mixer horizontales, 5, 7, 10, 14 y 22 metros cúbicos. Y además de eso, nuestra rotonfaradora y nuestra cegadora acondicionadora de forma. Hoy Montecor ofrece, en cuanto a las posibilidades de compra, todos los convenios con todos los bancos. Y además de eso, venimos con financiaciones de fábrica que van hasta 12 meses. Y bueno, siempre le decimos a que nosotros somos flexibles en eso y tratamos de acomodar no solo los productos, sino a las necesidades del productor o cualquier tipo de financiación que se acerquen. Estos planes van a continuar, así que bueno, nos esperamos. ¡Gracias!